Ok, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Oteadores Estelares, parte izquierda del mapa, jugando como Zerg, de color azul, representando a la escuadra de Dragon Phoenix Gaming, desde Corea, él es Dark. Y en la parte derecha del mapa, jugando como Terran, de color amarillo, representando a la escuadra de Psystorn Gaming, desde Corea también, actual campeón de ESL Asia, él es Gumiho. Ahí están preguntando el score, creo que sí es 0-0. Sí, 0-0, excelente, terminamos una serie, bueno se nos va a jugar en el mono, pero pues se nos vienen estos campeones de Corea, tanto Dark y Gumiho. Vamos a ver si aquí Gumiho pierde el título, que ganó la semana pasada en contra de Solecito, ¿se acuerdan? A ver si la maldición de Dark no continúa. Vamos a ver qué tanta expertise puede agarrar aquí el buen Gumiho. Yo creo que ya tiene demasiada expertise en las últimas semanas. Quiero mirar a Farmy. Pues no, nos vamos a ir por esta parte del bracket señores, si no les importa. Afortunadamente terminamos la serie y agarramos esta serie en ceros. La pregunta es, ¿cuántos jugadores nuevos hay en el StarCraft? Uy, pues de que sí hay, sí, sí hay bastantes, pero no sé con certeza cuántos. Este es un mapa que lo maneja bastante bien aquí Gumiho, de hecho aquí le ganó a Solar con Mech la semana pasada y con ese punto ganó el torneo. Vamos a ver si aquí Gumiho nos va a demostrar juego Mech o si definitivamente nos va a demostrar multi-drops, que también le sale bastante bien. ¿No castes a Juanito? Sí, pero teníamos solamente este bracket disponible. O sea, teníamos el partido desde cero. Nos ofrecieron el lobby link y pues de una vez lo agarré. Para empezar de ceros con este bracket. Que vivan los perritos con alas. Bueno, pues un gusto seguir con ustedes, señores, en esta noche de StarCraft. Ya, ahora sí, ya empiezan los juegos pues un poquito más pesados con Dark y Gumiho. Vean la mala persecución. Lo bueno es de que aquí Dark ya se está dando cuenta de todo lo que existe aquí en la plataforma principal. Ya está trayendo aquí la fábrica, tiene la segunda base. Igual Dark seguramente va a tener toda la intención de expandirse lo más rápido posible para tener sustento económico viable. Igual el empuje de cucarachas, lo típico del buen Dark. ¿Se acuerdan la semana pasada que Dark ganó la copa de gladiadores ganándole a Serral, ganándole a Reynor? La verdad es que sí, llevándose su buena cuantificación de dólares en nuestro torneo de Alpha X. Dark ganando el primer lugar. Pero sí, Dark gana de ese tipo de torneos. Pero aquí en la CSL Open Cups, de verdad, señores, en las últimas ediciones que ha participado siempre se queda en segundo lugar. Nada más aquí el compromiso de Gumiho. ¡Oh! Las cucarachas están entrando con el soporte de este Ravajer. Los trabajadores tienen que aguantar aquí. Cueste lo que cueste. Vean nada más cómo se mete, como si fuera a su casa. Llega el segundo Ravajer. Buen empuje por parte de Dark. Dark sacrifica la tercera base. Pero invirtió en puro asedio constante con estas cucarachas y Ravajer. ¡Oh! Los trabajadores van a llegar muy tarde, hermano. No, aquí ya le pegó con todo. Aquí el buen Dark le queda nada a este Ravajer. Pero simplemente están dominando poco a poco la plataforma. Sale el ciclón. Aquí lo va a tener que micriar el jugador de Psystorn Gaming poquito a poquito. Pero el daño ni Dios Padre se lo quita en estos momentos al jugador. Te harán 11 trabajadores y tiempo que no vuelve. Vamos a ver recuento total de daño. Igual se va a llevar al Overlord. Ok, ahora cierro. Recuento total. 12 trabajadores en contra del Terran. 6 Marines, 1 Reaper. Y en el caso de Dark, 3 cucarachas. 2 Ravajers, 1 Overlord y 6 Serlings. Vamos a ver cómo se va a ir llevando el panorama después de esta primera incursión de Dark. Lo típico también en él, hacer incursiones tempranas con ataque pesado con cucarachis y Ravajer. Está jugando Scarlet ahora. Sí, pero está en la parte más alta del bracket. No, está en la parte del medio del bracket. Nosotros ya nos subimos a lo más alto del bracket. La idea, el administrador me dijo que me fuera por la parte de abajo del bracket. Pero ahorita salí de la partida y me dijo, está Dark y Gumijo. ¿Te quieres meter? Y dije, claro. Y pues aquí estamos. Es que les digo que aquí la organización en Corea es un desmadre. Es tierra de nadie. A pesar de que tenemos admin, entre comillas. Cada quien hace lo que quiere. Los players no ponen lobby links. Los jugadores ni se acuerdan que hay casters. No, es todo un quilombo. Pero bueno, así los queremos. Ya cuando te acostumbras, ya todo esto es normal. Hey, Natsu, ¿cómo estás? Bienvenida, amiguita. Un gran saludo y besote hasta Perú. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ver aquí al buen Gumijo. Uy, a la incursión de los perritos con alas. Pero de todas maneras dice, vámonos totalmente hacia el frente. Vámonos totalmente hacia el frente. A intentar hacer algo de daño y retrasar lo más posible. Aquí el jugador ser. Ya le cayó el enjambre encima, papa, dice la resboss. Pues sí, al menos en el early game. Ahorita ya que intenta levantarse poquito, poquito Gummi. ¡Oh, la reina, bro! ¡La reina! ¡No están en el creep! ¡Oh! Ya le tiró al menos una. El jugador Gummi loco. ¡Oh! Actual campeón de SL Corea. Le tiró una. Pero fíjense, ya Dark se... Exparció como cual insecto. Cuatro bases en estos momentos. Y todos los overlords volando tranquilamente. ¡Ja, ja! ¡Santo Cristo, Redentor! Con lo que estamos viendo, damas y caballeros. Sígueme criando para mantener al Sergen encerrado en lo que gana tiempo. O recupera tiempo, mejor dicho, el jugador Terran. Ese Gummi, todo un loquillo. Y es que la última semana en las finales se enfrentó en contra de Solar. Jugándole Mech y Bayo, ¿eh? O sea, realmente podríamos esperar cualquier cosa por parte de Gummi. Lo que no me gusta es que se pone el color amarillo. La verdad es que como que es muy chillón este color. Pero bueno, ya ven que por lo de... Desgraciadamente por lo de la guerra en Ucrania, pues los colores también pueden ser así, ¿no? Azul y amarillo. Y está bien. Nada más que a mí, en lo personal, el color amarillo nunca me ha gustado. Ni para jugar, ni para ver. Pero bueno, ahí cada quien. Vamos a ver a Gummiho. ¡Oh! El Raven. Aquí merodeando para seguir manteniendo totalmente adentro, en cintura, al buen Dark. Al osito. Fíjense eso, osito contra osito. El osito Dark contra el osito Gummiho. Ya hizo de las suyas aquí con este Raven. Pero finalmente el creep sigue prosperando de buena forma para el jugador de Dragon Phoenix Gaming. Algo funcional para Gummiho es justamente esta tercera base y Dark no lo sabe. O sea, estás viendo y no ves, compadre. Sí, ahora sí ya vas a ver, pero los tanques te esperan, bro. A ver, vamos a ver si Dark sí se dio cuenta finalmente. No, ¿eh? Los tanques le cerraron el campo de visión y Dark sigue sin visión de esta tercera base. Pide el admin, en que sí, yo creo que ya lo voy a pedir, pero va a ser todavía más trabajo. Caster y admin. Pero igual, vamos a ver si lo podemos hacer de admin la siguiente semana. Go, 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 Darkcito, dicen ahí. Bueno, vamos a ver que ya las cosas se han calmado un poquito. No hay mejoras hasta el momento por parte de Gummiho, pero ya se dejó venir con la producción, ¿eh? Se está dejando venir Gummiho con toda la producción posible. Para ahora sí, traer de un solo trancaso edificaciones, mejoras y personal. Y se la va a meter aquí un cambiaformas para darse cuenta a Dark qué es lo que tiene en la plataforma principal. Fíjense nada más, Dark, cómo se está paseando y nadie le dice nada. Nadie le dice nada, hermano. Esta es tu casa, entra, toma, no pidas prestado. Fíjense nada más, ese Dark todo un maldito. Esa no es tu familia, hermano. Qué desgraciado ahí Dark, metiéndose y espiando todo. Sacando el santo y seña. Pero bueno, en lo que él sigue constituyendo más y más army, Searlings, Bailings. Y prosperando, por supuesto, en sus bases adicionales. Y la torreta, poco a poco. Gummiho está trayendo buena idea. Y en estos momentos ya es un juego totalmente declarado Bayo a favor de Gummiho. Siento que aquí juega mejor el mech, sobre todo con Battlecruiser. El buen Gummiho, pero bueno, en esta opción está jugando Bayo. Es una millonada de Searlings, los que ya tiene Dark en estos momentos. Y bueno, también ya tiene tomada la torre Salnaga. Pelea de osos. Necesito que me avisen, ¿tro o no me funciona bien? Claro que sí, Nat. Te vamos a avisar para los siguientes streams. Y tenemos gusano Naidus por parte de nuestro amiguito Dark. Esto es fatal, porque Dark es muy bueno con los Naidus. Y fíjense, este aquí no está de a gratis. Este Overseer no está tomando vacaciones y no la está pasando bien acá. Simplemente está aquí estratégicamente para tirar el Naidus en unos momentitos más. Y empezar a hacer ataques a multiflancos. Gummiho va por la parte de abajo. 1-1 y Steampack. Hey, Pedro Clipper, ¿cómo estás, bro? Saludos, gracias por estar aquí. Va paseando por la pradera, pero las reinas le salen al encuentro. Otro papá va adelante, estima hacia adelante. Tenemos ahí el Transfuse. Ya que están arriba del Crispress. Va detrás de los matorrales. Pero son demasiado, demasiados hijos del enjambre. Aquí con todos estos Serenx. Y ahora sí, por fin, el Naidus. Y el usito Gummi no lo sabe, señores. Gummiho no sabe de esta amenaza que se le está viniendo en esta cadena de Naidus. En este túnel de Naidus. Y aquí que empiece totalmente la diversión, damas y caballeros. Así te quería agarrar, puerco. Oh, qué doloroso para Gummi. Todo su planteamiento ofensivo se ha quedado en la basura. Ya son 14 kills. Y los Marines aquí. Sencillamente un gran compromiso. Ya fueron 14 kills en contra del Terran. Y se nos vienen Winfestors más adelante. Así que adiós aquí al Naidus. Pero algo muy importante es que Dark dejó plantados un par de Serenx aquí. Y también aquí para mantener la visión. Y hacer esto cada vez en cualquier momento. Uy, otro Naidus aquí en la parte de abajo, damas y caballeros. Bueno, al menos Gummiho lo está viendo en tiempo y forma. Quedaron dos todavía más enterrados. No, ese Dark es un maldito. Ataque a multiflanco de ese nivel. Está súper pesado. Ya tiene el 2 de caparazón. Llega. Pero los tanques le dan un muy buen recibimiento. Otro Naidus aquí en la parte central del mapa. Cuídate, Natsu. Gracias por venir. La maldición de Dark Knight en América. En América y en Corea, bro. En las dos. Mi querido Samael. Acuérdate que en las últimas semanas lo hemos tenido tanto en Américas como en Corea. Y en las dos se nos muere en segundo lugar. Así es que yo diría que es una maldición en las dos regiones. Vamos a ver si esta noche puede ganarle al actual campeón de SL. Que es Gummiho. Pero todavía le quedaría un gran reto. Porque está Solar. Está Scarlet. Está Avión. Está Juan el Mono. No, no es cierto. Mentira. No, lastimosamente Juan el Mono se nos va. Oh, nada más. Aquí tiene misil antiblindaje. Pero sigue haciendo buenos esfuerzos aquí Dark. Fíjense nada más cuántos millones de Zerlings tiene. Y aparte también está tomando la base dorada, señores. El Naidus ahora sí aplicó bien. Aquí en la parte de arriba es doble compromiso para Gummiho. Estar pendiente en esta periferia. Porque ya en estas fronteras lo están acechando. Y en la parte de arriba también un par de Zerlings. Lo cual obliga a Gummiho a quedarse totalmente del lado de la cancha. Mientras que Dark sigue expandiéndose. Tirando más tumores. Avanzando más y más en el mapa. Llenándose de un millón de minerales y gas vespenos. Fíjense. En estos momentos tiene 51 Zerlings. 4 Banings. 3 Winfester. 7 Reinas. Y 87 Trabajadores. Más todo lo que ya tiene ganado en el campo de visión del mapa. Claro está. Gummiho ya está buscando el Tier 3-3. De armadura y de poder de fuego. Vean nada más los tanques aquí en la parte trasera. ¡Oh! La reina hermano. ¿A dónde se quiere ir esa reina? Piensa nada más cómo sigue cerrando espacios el jugador de Psystron. Que no, pero hermano. Ya se nos vienen aquí los GG Lords. Va a ser mucho más difícil. No, ya quedó totalmente atorado el jugador Gummiho. No, ya esto es... Esto ya es una desgraciadez en contra del Terran, muchachos. Muy complicado. Lo está retrayendo por completo. Gummiho trata de tener una esperanza aquí en la parte de abajo. ¡Pero le cierra el espacio! ¡No! ¡No está posicionado! ¡Ese narca es un desgraciado! Vean las malas explosiones, señores. Igual aquí logra detener un poco Gummiho. Pero, pues ok. Salvas la historia en la parte de abajo. Pero, ¿qué me dices en la parte de arriba, mi hermano? No. Aquí tenemos misil antiblindaje. Gummiho lo está haciendo lo mejor posible. Cerrar espacios cueste lo que cueste. 190 de su play general a 150 de Gummiho. Trata de defenderse lo mejor posible. No, pero puras abducciones. Aquí en contra de estos tanquecitos. Igummiho pierde el terreno. Pierde el partido. GG, well played. Dark toma el primer punto a su favor. Bueno, así es la vida, señor. Hizo un strike de Marines. Lo intentó, lo intentó, lo intentó. Pero, pues bueno, Dark se le adelantó. Vámonos, señores, señoritas. Al baile de la luna, Moondance. Parte inferior derecha jugando como Zerg de color azul. Representando a Dragon Phoenix Gaming y a Matchpoint. Él es Dark. Y en la parte superior izquierda jugando como Terran de color amarillo. Representando a Psysterm Gaming. Él es Gummiho. Vamos a poner nuevamente las predicciones. Vamos a poner la nueva. Iniciar predicción. Gummi. Lo vamos a dejar como Gummi. Y vamos a dejar a Dark. Vamos a ponerle ahí dos minutitos. Gummi y Dark. Ahí está. Ahí están las nuevas predicciones, muchachos. Y bueno, vamos a hacer el siguiente partido. Uy. Ve nada más. Su pull. Va a poner su segunda base aquí. El buen Dark. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer Gummi. ¿Cómo ven, señores? ¿Es que aquí Gummiho sí puede recuperarse? ¿O que definitivamente Dark sí le meta el 2 a 0? ¿Tú cómo ves, Serena? Que viste el primer juego. De Dark. Que ha ganado Dreamhacks. Ha ganado GSL. O sea, es un gran jugador coreano este Zerg. Gummiho también ha ganado GSL. Y ha ganado algunos eventos semanales aquí de SL Open Cup. Pero tú cómo ves, basándote en el partido anterior. ¿Crees que el Terran pueda hacer algo importante contra el Zerg en este partido. Y llevarnos al tercer juego? ¿O no? A ver qué nos dice una chica. Una chica nueva aquí en el stream. Que es una amiga mía desde hace mucho tiempo. Pero que también algo sabe de StarCraft. A ver si nos puede dar ahí esperanzas de un tercer juego. O definitivamente que nos diga esto se queda en un 2 a 0. De ser así, le daré esperanza a Dark. De romper con su maldición de que no gana nada en Américas ni en Corea. Al menos aquí en las copas semanales. Y poder seguir avanzando en el bracket. Ok. Nada más. Ya se nos vienen cucarachas. Sin embargo, otra vez empuje temprano de cucarachas y Ravagers. Piensa nada más el desgraciado Dark. Se aseguró de ralentizarle la construcción de la segunda. Mientras Gumijo está ocupado persiguiendo y construyendo. Y preocupándose por construir la segunda base. Vienen cucarachas en construcción. Ojo. Ojo con eso. Porque es un mal augurio para el Terran. Si esto continúa así. No va a tener el tiempo necesario para florecer económicamente hablando. Porque el peligro ya está marchando en la parte central del mapa. Ok. Por fin va a terminar la segunda. O bueno. ¿Quién sabe? ¡Oh! ¡Las cucarachas! ¡Oh! ¡No terminó la segunda! ¡Le faltó nada! ¡Ah! ¡Qué malvado! ¡Ese Dark es un maldito malvado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiere terminar la... ¡No pudo terminar la segunda base! ¡Maldita sea! ¡Vaya la base sigue llegando! ¡Desgraciado! ¡Oh! ¡No hay segunda! Dark sí tiene su segunda. Y no puede terminar su... De construirla. Y eso que le falta nada. ¡Le falta nada! Ya lo atrasó ya. Minuto 4. Casi minuto 4. Y bueno. Por fin lo termina Gumijo. Pero por supuesto que hubo bajas. Vamos a ver. 5 trabajadores. 4 marines. Dark también ha perdido por supuesto. Pero hermano. Dark estaba totalmente sobre. Esto obliga a Gumijo a irse sí o sí del otro lado del mapa. Ha quedado su playblock también. Sí. La chica nueva se llama Serena. Ahí está. Es Mod. Se llama Moonweg. Está por ahí en el chat de Twitch. Ahí por si la quieren saludar. En realidad su nombre verdadero se llama... Es Carolina. Pero su nombre cuando estábamos en la secundaria le decíamos Serena Tsukino. Porque es muy fan de Sailor Moon. Y se parece porque también es güerita. Ojo verde. Y ya saben. Ojo ahí con el empuje de Gumi. Vamos a ver si aquí no le sale el tiro por la culata. Dark. ¡Uh! Recibe Transfuse. Too much. Demasiado Gumijo aquí. La venganza es dulce. Ahí los Serenx protegiendo a su única reina que le queda. Dark igual está aquí en la parte de abajo produciendo su tercera. Aunque pues los cúmulos son de menor cantidad. Pero bueno. Bien o mal siguen siendo minerales adicionales. Ok. Ya hay velocidad por parte de Dark. Y son demasiados Serenx. ¡Le va a tratar de rodear! ¡Oh! Directamente a las unidades mecánicas hermanos. Prioridad de daño ahí con todos estos perritos. Solamente le queda ahí un ciclón. ¡Bro! Un ciclón. Un ciclón. Logró destruirlo. Llegan los Helios muy oportunamente. Dicen el Terran perderá. Dark está muy duro. Dicen por ahí. Ok. Se nos mete Dark. Va a ir a escotear para ver si hay una tercera. Se da cuenta de las intenciones de este trabajador. ¿Qué pasa con Boom? Y lo estoy viendo como muy... O sea, la semana pasada era como más proactivo. Y en este partido digo también claramente por lo que hizo Dark, ¿no? O sea, Dark también como que se vio muy súper proactivo. Y evitó de tal forma que Gumijo pudiera tener idea ofensiva de juego. Al menos en este momento. Hola, Dead Mask. ¿Cómo estás, bro? Saludos. Bienvenido a Trovo. Muy buenas noches, papá. Sigue llegando con este empuje notable. Nuestro amiguito de Dragon Phoenix Gaming. Vamos a ver. Otra vez rodeando a todos estos Helions. Pero el tiempo sigue corriendo, señores. Y la construcción de Dark es más que evidente. Más trabajadores, caparazón, reinas y demás. Poquito a poquito se está armando de unidades Mech. Aquí nuestro amiguito Gumijo. Teniendo Banshee y un par de Helions. Pero la realidad es que su composición principal va a ser Bio. Porque está investigando Steampack. Está tirando otra barraca. Pero al menos hasta el momento tiene algo de Mech. Capa. Bueno. Pues así las cosas, ¿no? Sería muy triste ver un 2 a 0, honestamente. También hace transformación. Sí, se transforma. En la Sailor Scout. Y tanto es así que antes no tenía mod. Y como se transformó, ahora tiene mod. Pero bueno, ojo. Banshee Cloak. Banshee Cloak, damas y caballeros. Viene aquí Gumijo. Tratando de mantenerlo totalmente adentro. Vamos a ver el recuento de daños. Ha perdido dos trabajadores hasta el momento Dark. Pero eso puede cambiar, obviamente. En este momento de ataque constante con estas Banshees. Pues este niño Enki o Alexandro. ¿Podría decirles cómo me veo bien maquillada y con vestido elegante? Sí. Sí, la verdad es que en la fiesta de graduación se veía bastante bien. Toda pintada, ya saben, ¿no? Típica, típica fiesta de graduación, ¿no? Donde nos hacían ir a los niños de traje. Y a las niñas así como si fueran una boda. Ok. Sigue llegando a multiflanco el buen Gumi. En la parte aérea y en la parte terrestre. Nada más que no resulta contra las reinas de nuestro amiguito Dark. Que se está hermetizando muy bien. Y Gumijo ha tenido todo el tiempo para poder sacarle provecho a su tercera base. Sigue llegando, pero Dark sigue cerrando espacios. De una manera óptima, yo diría. Y sigue tirando tumores. Así que todo ok por parte de Dark hasta el momento. Bueno, sigue habiendo más barracas ahí a favor del jugador Gumi. ¡Oh, wow! ¡Oh, quería llegar el Overseer! ¡Ja, ja! ¡Sí lo va a destruir! ¡Le faltó un disparo! Metió a Steampunk y así le alcanzó el paso. Aquí esta criaturita excelente por parte de Gumi. Gumi definitivamente sí quiere llevarnos a un tercer juego. Y yo creo que lo merece. Porque es actualmente el campeón de Corea. De la semana pasada ganando ya un Zerg muy fuerte. Como él lo es Solar. Así es que se nos muriera con un 2 a 0. Fíjense, en la de Américas Gumiho sí se nos murió. Ahora que recuerdo se nos murió 2 a 0 contra Solar precisamente. Fue la venganza dulce. Se enfrentan en finales. Gana Gumiho. Pero se vuelven a enfrentar en semifinales en Américas. Y Solar le gana 2 a 0 a Gumiho. Un sube y baja. ¿Alguien por cierto puede decirnos cómo va Solar en el bracket? Que no lo he visto. Piense nada más quiere llegar a multiflanco aquí Gumi. Ya teniendo en su poder 4 upgrades súper poderosas. El más uno de ataque, el más uno de armadura, el steampack y el cloaking. Ok, una millonada de Zerlings. Lo sube oportunamente ahí a las médicas. Fíjense nada más en recursos. 1,546 con 19 pérdidas en total para Gumiho. Y hasta el momento Dark ha perdido más recursos. 3,124 con 89 unidades en total. Ahora sí se nos viene el Biomech. Esto es composición Biomech por parte del jugador. De Psystorm Gaming. Está intentando separar al ejército Zerg con la presencia de estas branches. Pero por el otro lado, mi hermano. Ve nada más cómo llega Gumiho. Estima hacia adelante. Que sea lo que Dios quiera. Ahí con los Marines. Y resguardado con los Tanka. ¡Oh! Aquí se estrellaron un par de Bailings. Pero ya van llegando los Helvards, señores. Se están metiendo a la fiesta sin invitación. Fíjense nada más cómo sigue empujando Gumi. Nos quiere llevar al tercer maldito juego. Chicos y chicas, los Bailings, los Bailings, los Bailings. Excelente por parte de Gumiho. GG. Well played. Gumiho ganando de una manera increíble el segundo juego. Y pues bueno, con esto nos vamos a un tercer y último juego en este round. Vamos a ver cómo van las señoritas. Parte izquierda del mapa. Jugando como ser de color azul. Representando la escuadra de Dragon Phoenix Gaming. Él es Dark. Desde Corea. Y en la parte derecha. Jugando como terra de color amarillo. Representando la escuadra de Psysterm Gaming. También desde Corea. Él es Gumiho. Alguien chistosito que quiere guardarse las replays. Así es Kirigayi. Recuerden, si quieren tener las replays oficiales. Autorizadas. Obviamente por mí. Que soy caster oficial de acá. Lo único que tienen que hacer es ser suscriptores en mi canal de Twitch. O de Trovo. Y ya con eso aseguran totalmente estas replays. Y también las que hago de Showmatch con Pros de Corea. Hay un poquito la publicidad señores. Pues sí. Vamos a ver aquí al escangrejo. Esta criaturita que vive debajo del mar. Se supone que este mapa estamos todos debajo del mar. Qué bonitas criaturitas. Pero bueno. Vámonos a lo bueno. Chicos, chicas. Tercer juego. Y último. Aquí el que gane ya pasa a semifinales. Que se me hace que nos vamos a quedar aquí en la parte alta del bracket. Sí. Así como van las cosas en el bracket. Creo que sí. Si ya nos vamos a quedar acá. Parece ser que Dark ya está arrancando tranquilo. No está arrancando con una gran presión como las partidas anteriores de Cucaracha-Rabayer. Y fíjense. Son las 11.27 de la noche. Tiempo del centro de México. Yo calculo dos horas más. O quizá un poquito más. Todavía de acción de StarCraft 2. Antes de irnos a dormir, chicos y chicas. Vamos a ver cómo sale el partido. Ok, ahí van los trabajadores muy felices. Y hasta que llegue el Reaper a visualizar qué es lo que hay. Yo creo que aquí Gumijo. Igual. Va a tener que hacer un juego de súper ofensiva. Y a lo mejor hacerse valer con un Biomech. Biomech. Porque si nada más le apuesta al vallo convencional. De Banshee. Y estar brincando de drop a drop. Esa ya se la sabe Dark. Y podrían frustrarlo por completo. Y ahí se le va el chistecito a Gumijo. Pero en cambio con un juego Mech 100%. Como lo vimos la semana pasada. O con un Biomech. Que tampoco estuvo mal. Podría sacar de contexto defensivo a Dark. Y quizá meter el punto. Pero ahora sí que también Dark tiene lo suyo. Porque también Dark cuando llega al menos a una economía consistente. De tres bases. Upgrades y juego a multiflanco. También las cosas se le complican. Sea el Terran que sea. Sea Maru. Sea Bion. Sea el quien sea. Entonces ahí también hablamos de muchas posibilidades. De ambos. De poder colarse a las semifinales. Ojalá venga la siguiente semana. Sí, espero que sí mi querido Samael. Ojalá venga Juan el Mono. Y si lo veo. Si lo veo la siguiente semana. Le vamos a dar prioridad de juego. ¿Va? En lugar de irnos con Clásico. Irnos con Bion o así. Nos vamos con Juan el Mono. ¿Va? Estaría súper bueno. Le hicimos pacto señores y señoritas. Para la siguiente semana. Tenemos que arrancar sí o sí con Juan el Mono. Otra vez. Ok. Construcción continua por parte de Gumi. Hasta el momento solamente un trabajador en contra de Dark. Pero fíjense. Lo más importante de esto es que Gumi sabe totalmente de cómo está todo el planteamiento económico. ¿No? Por parte de su adversario. Y ve nada más, bros. Núcleo de fusión. Sí, va a intentar algo totalmente descarado. Y nuevo. Al menos en este bloque. Va a querer agarrarlo a cañonazos con el crucero de batalla. Ahorita van a ver. Gumiho es muy bueno con este opening. Por cierto. Por cierto. Es que yo siempre he dicho Gumiho es el amo y señor de los tours. Y también hacen una muy buena mancuerna con juego de distracción con cruceros de batalla. Así es que prepárense damas y caballeros. Porque Gumiho se va a aventar a la buena de Dios. Para ganarle y sacar a Dark de esta competencia. Y quizá irse hasta las grandes finales y defender su título. Aquí en SL Corea 138. Sí, cómo no señores. Crucero de batalla. Una de las unidades insignia de los Terran. Ya sea de Broodwar o de StarCraft II. El crucero de batalla siempre ha estado presente. Ok. Vean nada más ahí a Gumiho. Borrando Creep. Poquito a poquito. Nuevamente Dark. Ya saben. Cierra bastante bien ahí todos los perímetros. Vamos a ver qué es lo que sabe Dark. Ay, perdón. Me resbalé aquí con el botón. Esta es la visión de Dark, señores. Dark ya sabe de su tercera. Sabe más o menos lo que hay arriba. Pero no sabe qué es lo que hay en la plataforma principal. Y esto es un super win para Gumiho. Porque mientras más tiempo mantenga en secreto lo que esté intentando hacer. Rodearlo con... Va a jugar mech, señores. Confirmado. Porque ya cuando normalmente pone dos fábricas y viene crucero de batalla. 100% me he confirmado. Así como le ganó con Solar, eh. Así que dejó lo mejor para el último aquí el buen Gumiho. Gumiho, ¿de dónde es Enki? De Corea, bro. De Corea. Ha ganado GSL en el pasado también. Un gran jugador. Me gusta mucho. Pero bueno, ya hizo el salto táctico. Una unidad que puede hacer el salto táctico. Obviamente con uso de energía. Y aquí pegando a 10 y siniestra. Se lleva a 10 trabajadores. Y por el otro multiplanco. Haciendo destrozos a los serlings y trabajadores. No, según Gumiho. Un loquillo. Prioridad de daño. Ahí a los ven. ¡Oh, línea recta! ¡Var qué demonios está pasando! 26, 27. No, hermano. Este es un gravísimo daño al ser. ¡Oh, por Dios! Y el crucero sigue aquí. Damas y caballos. A lo que viene. Todavía no tiene cañón Yamato. Sigue merodeando por aquí. Gumi. Un gran daño. 27 trabajadores, señores. Que no es cualquier cosa. Todo este tiempo y recursos dar. Lo va a tener que invertir en recuperarse. En esta baja tan catastrófica. 28 trabajadores en un Santiamén, señores. 2,350 en inversión perdida. Y no hay que olvidar que sigue molestingando aquí el crucero de batalla. O sea, sigue totalmente presente. Y no, hermano. Esto es un gran daño. Y mantiene ahora la presión en la parte de abajo. El crucero de batalla hizo salto táctico nuevamente. Damas y caballos. Y el cañón Yamato en 10 segundos. Dark está hiper comprometido a multiplanco. Llámese izquierdo. Y el derecho también. ¡Ay! Ahí la reina, hermano. La reina está súper comprometida. Tiene que recibir transfuse. Dos curaciones. Cañón Yamato. ¡Pumba! Y está a tres flancos el pobre Dark. Este gúmico está on fire. Y pobre reina. Adiosito nomás. Otros seis trabajadores. ¡Ya basta, Freezer! ¡Oh! Otros siete. Otros siete. Y pues bueno, aquí regresa sano y salvo a casa. Con 17 kills. Este crucero de batalla. Simplemente para que lo reparen. Y volver a hacer el salto al hiperespacio. ¡No manches, hermano! No le queda de otra dar más que aventarse totalmente hacia el frente. A ver qué puede tirar. Pero con este mech de Gumigoth. No, hermano. Sencillamente muy difícil. Ocho trabajadores. Ocho y seis. Salto táctico para regresar a casa. No lo puedo creer. No lo puedo creer con lo que estamos viendo. Dark siendo totalmente dominado. Al menos en estos minutos del partido. Bueno, aquí ya intenta recuperarse poquito a poquito. Para quitar las refinerías aquí al Tearran. Pero Gumigoth ya va totalmente hacia el frente con este mech poderosísimo. Bueno, poderosísimo entre comillas. Porque son pocas las cantidades. Pero la composición es buena y fuerte. Ponemos adelante ahí con los Hellwath. Buena la resistencia de las reinas. Ahí por parte del jugador osito Dark. Fíjense nada más en recursos. 4,925 con un total de 120 para Dark. Y 2,500 por parte de Gumigoth. La mitad en recursos con 30 unidades. Y no lo quitan de encima. Gumigoth sigue llegando. Cañones, ya mato, bro. Se llevan dos reinas. Y sigue la superioridad aérea por parte de nuestro amiguito Gumigoth. Que quiere defender el título de Corea. No, hermano. Mega abajo, mega arriba. ¿De qué demonios se trata esto? GG, well played. Gumigoth, 2 a 1 el marcador. Y Dark, lamentablemente, no se puede quitar la maldición de las SL Open Cups. Muy buenas noches, Andy. Muy buenas noches a todos y a todas. Gumigoth, destruyendo a Papi Dark. Damas y caballeros. Y ya con esto pasó, ganó su ticket para las semifinales. Vamos a hacer el pago aquí directamente para que no me regañen. Gumigoth llevándose la predicción constante. Ok, señores. Vamos a ver cómo queda el bracket y ver si nos vamos a una pequeña pausa para seguir con el torneo. Creo que ya se actualizó. Podría ser Scarlet en contra de Solar. Scarlet en contra de Solar o Special en contra de Rex. Pero bueno, señores. Vamos a una pequeña pausa. Le vamos a dar prioridad a Solar y Scarlet para quedarnos en la parte de arriba del bracket. Yo soy Inka Alexan. Estás viendo SL Open Cup Corea 138. Hoy hay unos breves mensajes. Regresamos. Regresamos.